¡Gracias por vernos! Gracias por darle like a nuestro contenido. Suscríbase y deje los comentarios. En este momento voy a tener una conversación sumamente interesante con uno de los tipos que más quiero, respeto y admiro de la industria. Él es mi amigo Peñazoazo. ¡Durísimo! Maestro. ¿Con lente o sin lente? Ya usted empezó con lente, se ve bacán. Ahora quíteselo porque yo quiero verlo en la cara. No, vamos arriba, mira lo ahí. Maestro, lo veo tropical. Claro. Me gusta. No, es un tipo joven. ¿Tú el tiempo estando tropical o cuando hay que...? Oye, no hay un tipo que viva la vida más que yo. De eso te quería preguntar. Tú sabes que mucha gente te ve con tu filosofía. Yo, en lo personal, nunca te he visto molesto, aunque me imagino que te has molestado como un ser humano normal. En un momento donde la enfermedad que más personas mate es la depresión, la ansiedad, tanta gente depresiva a veces teniéndolo todo, ¿cómo tú lidias con la vida? ¿Nunca te ha deprimido? No, no, a mí no me da eso. Yo vivo mi vida simple. Porque en la simpleza está lo grandioso de la vida. Por ejemplo, hoy estamos grabando este podcast. Sí. Mañana yo no tengo nada que hacer. Sí. Mañana desde la día yo estoy en una finca con un amigo mío, cocinando, oyendo música, pasándola bien. Mi vida siempre yo la vivo simple, pero bien. Entonces, ¿qué pasa? Que la sociedad de hoy, la mayoría de la gente tiene dos vidas. Una que vive hacia adentro y una que vive hacia afuera. Desglózame eso. Bueno, la que tú vivís hacia afuera, tú le estás aparentando el mundo, que tú eres el más bacano. Que tú tienes, que tú... Que el amor de la vida tuya, míralo aquí, que lo tengo ahí. Y la otra que es para adentro, que tú no se lo dices a nadie y te lo gozas. Como tú cuando te vas para tu finca, para allá, para y te clave en el monte. Nadie sabe que tú te puedes beber un whisky bueno, malo, como tú quieras. Pero es tu vida. Porque así mismo como tú guardas dinero en el banco, las emociones tú tienes que saber las guardar. Y si tú las guardas... Es interesante. Ah, pero pon el dinero donde los tígeres lo vean. Porque tú veas, te van a desasol a tracar. Y tus emociones, ¿dónde tú las guardas? Si la gente sabe dónde están tus emociones, te van a tratar de hacer la vida infeliz. ¿Y por qué tanta gente deprimida entonces en este momento, Suazo? Porque quieren vender lo que no es. Aparentar una vida que no tienen o que no pueden sostener. No, que no pueden sostener. El dominicano, yo, para mí es admirable. Yo amo mi país, amo mi gente. Pero la única nacionalidad que se va a atrever a un risol para después pagarlo durante seis meses, está... Financiado. Financiado. ¿Tú sabes lo que es eso? No, entonces tú tienes que vivir la vida lo más cercano a la realidad. Porque si no, la realidad te aterriza. Maestro, usted tiene muchos años haciendo música. Pero te he visto en los últimos años viviendo más tu vida con menos trabajo. A ver si me explico. Sí, tú estás bien. Quizás en un principio era acumular, ganar, destacarse, conseguir cosas. Pero hace un tiempo para acá te he visto que tu carrera pasaba a un segundo plano y creo que tu vida a un primero. Estoy equivocado. Mira, yo tengo una teoría. Ningún ser humano de este mundo, el que venga de este mundo, se va sin ser millonario. No hay uno que se haya ido sin ser millonario. ¿Cómo sí, maestro? Y tú me dirás lo que no están oyendo. Pero eso ha sido lo cual, amigo. Eso es simple. Si tú tienes dos hijos, tienes tres. Métele lápiz desde el momento en que iban a nacer. Sí. Desde que estaban nueve meses en la barriga. Sí. La clínica que pagaste. Sí. Los pampers. Sí. Enseñarlo a caminar, el velocípido, los reyes, la comida, llevarlo, después meterlo a la universidad hasta hacerlo profesional. Yo te apuesto a ti que cada muchacho de esos te lleva más de 10 millones. Es verdad. ¿No estás todo el mundo millonario en algún momento? No, todo el mundo es millonario. Lo que pasa es que uno invierte en la familia y los otros deciden no tener hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que en el proceso que mis hijos estaban pequeños, yo tuve que fajarme a moldearlo en su educación. Claro. Bueno, hoy en día ya son profesionales. Me falta Tito que está en una universidad en Estados Unidos estudiando negocios, jugando pelota porque es pelotero. Y cuando yo logré eso, ya. Entonces, yo no trabajo con esa hambre que trabajaba antes que hay que pagar la universidad. Claro. ¿Tú te imaginas dos muchachos en la universidad? Ya no es una necesidad. Uno necesita trabajar, pero no con esa prisa. Porque también con lo único que tú no puedes pelear, Joel, es con la edad. La gente se te pone bonita y se te hace una vaina en el cústico. Pero si yo tengo 56 años, esos riñones míos tienen 56 tululú trabajando. No importa el bostro que tú te pongas, que te tires. No importa el bostro que tú te quieras poner, por dentro tú tienes cedá. Es verdad. No se puede pelear con la vida. Por ejemplo, un día me dice Ibi, que es la que vende los bailes. José, tú vas a tocar en Santiago. Ibi, que es tu esposa. Sí. Tú vas a tocar en Santiago y termina a las 5. ¿De la mañana? No, a las 5 de la tarde. ¿De la tarde? Desde la mañana hasta las 5. Y te quieren en Punta Cana a las 11 de la noche. Por la circunvalación tú vas a llegar. Yo le dije, no, yo no toco eso. ¿Y por qué? Porque no, pues no me voy a matar. Claro, porque tendría que salir. No, es que tú vas peleando contra el tiempo y al final el tiempo te va a ganar. Yo, la vida es dueña de todo. Todo lo que tú acumulas en tu vida. ¿Tú no te lo puedes llevar? No, eso uno administra cosas por el momento. Te llegan, entonces el mejor día para ser feliz es hoy, que no estamos viendo este café y estamos teniendo esta conversación. Eso es correcto. Porque el hombre no disfruta lo que tiene pensando lo que no ha conseguido. ¡Mámonos, coño! Tú acabas de decir una vaina. Óyeme, tú acabas de decir una vaina que tienes la boca llena de verdad. Yo lo veo de la siguiente manera. Nosotros los que venimos de abajo luchamos mucho tiempo para conseguir cosas. Sí. Y después luchamos para no perderla. Y te digo una cosa. Uno no es dueño de las cosas, como dice mi amigo. Uno administra. No, como dice Feli García, un amigo mío de Piedra Blanca. Suazo, uno no es dueño de las cosas. Las cosas son dueñas de uno. Porque si tú dejas tu jipeta ahí afuera, ahí la dejes abierta. Ahí sí. A ella no le importa que tú la dejes abierta. Ahora eres tú que te tienes que mandar. El juidero. Ahí la cerrá. Entonces hay que tener en cuenta que el deseo de lograr cosas materiales no te nuble la razón, porque entonces tú nada más vas a trabajar para decir yo tengo. Esto es mío. En un momento de tu pegada, el ego se apoderó de ti. Entonces, esa decisión que tú tomaste en ese momento que viviste, dice, mira, tenemos un baile donde nos van a dar un dinero. Entonces, ¿te ha tocado rechazar cosas como esas? No solamente en el ámbito profesional. No, eso no. Yo rechazo muchísimas cosas. ¿Tú sabes una de las cosas más difíciles de semana? Por ejemplo, decir que no. Oye, esta cosa. Yo antes tocaba en Nueva York, domingo, en Boston. Y de Boston nos te metían en una guagua para el Kennedy sin bañar. A todo lo que da para coger un avión a las 7. Ya José Virgilio Peña Sosa lamentablemente no hace eso. No coge ese trote. No, si yo voy a tocar el viernes, tú tienes que llevarme el jueves. Porque el jueves yo no voy con presión de que tengo que tocar. Oiga, si termine el sábado, tú me dejes el domingo tranquilo. Y el lunes yo vengo para mi casa. Así es. Porque tú vas dejando la vida en el camino. Es verdad. Por producir cosas que tú no te las vas a llevar. Porque es que el hombre está... Esta sociedad está jodona, Joel. Sí. Porque es que tú luchas. Te enseñan a luchar por lo único que tú no te vas a llevar. Lo único que se va contigo es lo que aprendiste y las satisfacciones. Y lo vivido. Lo que viviste, las satisfacciones. Sí. El bien que hiciste a alguien. Eso es lo que tú te llevas. Después, todo se queda. Y cuidado. Que si los hijos no tuvieron una educación basada en amor y valores, se te matan todos unos con otros por 100 pesos. Por herencia. En un momento de tu pegada, el ego se apoderó de ti en algún momento. Sí, sí. Claro, claro. Uno se emborracha. ¿Cómo fue ese momento y por qué? ¿Y cómo lo identificaste? Tú dijiste, espérate. No, porque tú encuentras gente que te dicen que tú eres el mejor, que el merengue se hunde sin ti, que tú eres el más gordo, más lindo de la república. Pero al final, tú te tienes que ir dando cuenta tú mismo que eso no es una realidad. Yo regalé 26 carros. ¿Cómo así? 26 carros. Tú te ganabas un millón semanal y un carro costaba 150 mil pesos. ¿Y qué es tu tapiera, amigo mío? No, toma, mótate. Tú regalaste 26 carros. 26 carros. ¿A quiénes? A gente que trabajaban conmigo. Algunos a 2 y 3 se lo cambiaba. Y compraba cosas innecesarias. Porque, por ejemplo, cuando en mi pegada, tú salías de un vehículo del año que botaba, qué sé yo, 100 mil dólares. 80, 70. Y tú lo cogías fiavo con 5 mil dólares. Pero de que tú salías del dealer, ese carro. ¿Te despreciaba? La despreciación lo mataba. Entonces, tú por el ego de que la gente viera que tú estás bien, al final, ya tú no le caes atrás a eso. Yo estoy como el mono viejo del zoológico. ¿Cómo? Cuando vayas a un zoológico, mira un mono viejo, que es el más viejo de todos, valga la redundancia. Y él va a estar con la mano puesta ahí, mirando todos los monitos, haciendo moriquetas. Y toditos brincan. Bien aquí, el mono viejo tranquilo, como muy serio. Porque ese mono conoce cómo se maneja el zoológico y dónde él va a comer y todo. Entonces, cuando uno conoce este negocio, claro, ya tú sabes dónde tienes que moverte. ¿Ganaste mucho dinero? Bastante. Mucho, mucho dinero. Bastante, bastante. Y, por ejemplo, siempre se ha dicho, en la parte musical, en la industria pasa, de que quizá en algún momento te contrataban y te pagaban efectivo. O sea, se ha cobrado. Es que también, uno gana mucho dinero, pero tú no conoces el negocio. Y recuérdate que en el negocio tú no consigues lo que tú deseas, tú consigues lo que tú negocias. Ahora es que Joel sabe negociar. Claro. Cuando tú estabas en vaina, en Monitera. Uno andaba, claro. Y vaina, ve, mi hermano. Había momentos que uno salía a la avenida de este país, Luperón, Kennedy, con el vidrio debajo, para que la gente te conociera, porque eso es lo que te daba felicidad. Pero ya llegó un momento. Es el ego. Sí, sí. No, no, cuando tú estás comenzando. Sí, 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 eso es ego. Y cualquiera viene y te metía a la velocidad. Si no me toca, te saco lo digo, muchachos. Y uno temblaba, muchachito. Pero ya de poco a uno viejo, uno le busca otras soluciones a los problemas y a la cosa. ¿Y qué hiciste con todo ese dinero que ganaste? No, invertí en la familia. Sí. Tengo mi casa propia, algunas cositas. Pero es que se va mucho dinero y tú no conoces el negocio. Si tú le das... Y cometes errores, entonces. No, si tú tengo una cancha y le das la bola a un tipo para que tire de tres y él no sabe tirar de tres, él va a fallar. Claro. Entonces, cuando uno gana mucho dinero, ¿cómo tiene esa bola en la mano? Tú no sabes dónde lo inviertes. Yo una vez cometí el error y compré cinco propiedades al mismo tiempo. Dos apartamentos, una finca, un Mercedes-Benz y una guagua. ¿Todos juntos? Todos juntos. Es una locura. Y de repente la zafra se cayó. Tú ves cuando viene una neblina que tú vienes bajando de contarsa o de por ahí. Que tiene que bajar a cero. Así me puse yo. Y llegó un tiempo que mil pesos era un millón para mí. Entonces me convertí en un rico pobre. Porque hay muchos ricos que son pobres. Si tú tienes miles de propiedades y no tienes un peso, tú eres un rico pobre. Pobre, claro. No tienes liquidez. Ahora, si tú tienes mil pesos y son tuyos y te lo puedes beber, tú eres un pobre rico. Es la diferencia. Pero venga acá. Eso es verdad. Entonces yo me dije, oye, Diego L. Espejo. Yo venía de Baní, recuerdo yo. Y Bienbo, que trabajaba conmigo, se me estaba acabando el combustible. Y yo sin cuarto, por un tipo con propiedades que la mitad era mucho. Pero espera, de verdad. Pegado. Pegado, pero me invirtió en propiedad. Por lo cual te invirtí. Tú venías quedándote sin gasolina. Y yo, ay, Dios mío. Bienbo, y Bienbo me dijo, le voy a prestar mil pesos. Y ahí fue que yo descubrí que el dinero efectivo es más saludable que el brócoli. Ah, tú te ríes, ríete. Yo sé que tú te vas a reír. ¿Más saludable que el brócoli? Veinte veces. Ajá, ¿por qué, maestra? Ubícate este escenario. Te van a quitar tu carro mañana porque ya se cumplieron los pagarés. El monto total es 300 mil pesos. Al otro día te dijeron, Joel, somos amigos tuyos, pero te vamos a hacer un embargo. Esa noche tú vas a comer queso crema con brócoli y aceite verde. Eso es lo más saludable que tú puedas comer en el mundo. ¿Te cae mal? Tú no vas a llorar. Ni te va a caer bien ni vas a dormir. Esa noche tu esposa te va a decir, Joel, ¿qué es lo que te pasa? Y tú vuelta y vuelta. Si pasara el otro escenario, al contrario, y tú tuvieras que te vas a pagar 300, y tú tuvieras un colchón ahí abajo 500 mil, tú puedes comer chicharrón con yuca. Y cae nítido. Y tú vas a dormir tranquilo porque el dinero efectivo te da tranquilidad. ¡Wow! Entonces yo aprendí en ese tiempo que hay que tener sus cositas. No hay que tener tantas cosas materiales y que las cosas se compran una por una. Y yo no tenía nada, Joel, nada. Yo llegaba de una fiesta a empeñar bocinas si no se daba. Yo no tenía nada, Joel, nada. Yo llegaba de una fiesta a empeñar bocinas si no se daba. Y yo salió para ese tiempo Ricarena. Ricarena. Con un presupuesto bueno porque Quinito estaba pegado y tenía su dinero. Y yo no tenía nada, Joel, nada. Yo llegaba de una fiesta a empeñar bocinas si no se daba. Yo vivía, cuando yo escuché tu primer disco, yo vivía en Los Minas, en un callejón. Yo recuerdo que... Atrás de una fábrica de bloc. Oye, esta vaina. Mi mamá un día me dijo, José, después del primer CD. Señoras y señores, y con ustedes... No, pero ya yo estaba bien. El rey del mambo. Pam, 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 pam. Yo estaba bien ya. ¿Ya tú estabas parado ahí? En mi primer CD libre al fin. ¿Y qué es lo que tú, mamá, se cree? Yo recuerdo que no tuve tanto éxito. Y un día mi mamá se me sentó. Doña Nina. Doña Nina, que en paz descanse. Y me dijo, José, si tú quieres, vamos a hipotecar la casita de Cotuí. Una casita de esas que dan los gobiernos. ¿Para qué lo sepa? Para inyectarte eso. ¿Para qué? Y yo dije, no, 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 no. Yo dije, tú te imaginas. Yo no dudé de mí, pero dije, no, no, no. Yo la miré a los ojos, le di un beso y le dije, no se preocupe. Usted no sabe el tolete de hombre que usted parió. Déjame tranquilo. Quédese en su casa tranquilo. ¿Qué te hacía apostar? ¿Tú sabías que ibas a conseguir el éxito? Claro que sí. ¿Por qué? Porque lo sentí en mi corazón. El corazón no miente, el cerebro te miente, pero el corazón no. Porque el cerebro es analítico, pero cuando tú le vas a hacer algo con un amigo, el corazón te dio, no lo haga, no lo haga. Es verdad. Porque él no tiene capacidad de razonar. Ahora el cerebro te calcula y puede ser que hay un fallo ahí. Ese muchacho de Cotuí antes de grabar, ¿a quién admiraba musicalmente que te influenció, que tú decías, coño? Todas las orquestas. O sea, cuando yo veía a Rasputín, por ejemplo, para, para, pam, 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 para, para. Y después venía el conjunto Kikeya, traigo una trulla. Es que yo crecí en lo mejor del merengue. O sea, yo crecí, me formé, no crecí, porque yo nací en el 67, pero yo me estaba formando con músico cuando esa música era mi Camilo, Dionis Fernández, Álex Bueno, Sergio Valga, el conjunto Kikeya, Mili. Pero en esa vuelta tuya, cuando tú estabas pegado en los 90, ¿verdad? 96. Pero empecé una vuelta en Puerto Rico Peligrosa también. Ahí estaban los sabrosos del merengue. Los sabrosos. Ahí estaba... Con Manny Manuel a la cabeza. Sí, pero había otro grupo, Caña Brava. Estaba... Guau, pero muchachos, Caña Brava tiene un himno. Le metían feo. Hay mucha alegría. Hay mucha alegría. O sea, eso es la Navidad de aquí, eso es un toque de queda. Pero que los sabrosos estaban metidos de manera violenta. Y luego de ese grupo vino el grupo Manía también. Después Joseph Fonseca, o sea, Puerto Rico hay que hacer así. Pero sí, pero lo que te digo es que en ese momento de tu pegada, los sabrosos estaban. No, y estaban pegados Raúl a Cota. ¿Raúl a Cota de Oro Sólido? De Oro Sólido, la de la tanguita roja. Para mí, Raúl. Estaba pegado también la banda de Richie, la banda X. La banda X. Los homeboys del Maestro Jiménez también. Tú sabes que yo he tenido que competir con toda esa gente a lo largo de los años. Con todo el que está, porque tú... Si tú estás ahora vigente y el que está pegado a fulano, tú tienes que hacer música para ponerte... ¿Qué tan buen merengue es en los boricuas, Maestro? ¿Y qué tan buen merengue han hecho todo el tiempo? No, ellos tienen su línea musical, pero déjame decirte, Puerto Rico, folclóricamente hablando, es un país fuerte. Cuando tú te pones y buscas a sus compositores, por ejemplo, tú buscas a un Titecure, y tú buscas a Rafael de abajo, se me olvidó el apellido ahora. Los boricuas son muy creativos. Y, por ejemplo, lo que tiene que ver con temas navideños, son duros, son muy creativos. ¿Qué hicieron los boricuas? Que adaptaron un merengue bomba a su velocidad, porque ellos son admiradores de los rosarios. Sí. Sí, están muy influenciados por los rosarios. Claro, claro, que sí ellos lo dicen. Y déjame decirte que hay que agradecerles que asumieran la música de este país y le hicieran parte de ellos también. Claro, entonces surge el fenómeno, después del Grupo Manía, del Biscrespo, que fue... Suavemente. Una locura. Sí. Tuvo que ver ese tono de voz raro. No, que vino con un sonido y un presupuesto, porque al contrario a lo que pasa aquí... Pues brutal, lo del Biscrepo, maestro. Sí, pero también... ¿Brutal? Pero también, oye usted una cosa, el boricuas apoya a su gente. Sí. Por ejemplo, si hay una premiación y hay 100 boricuas que van a votar, ellos van a votar por su gente. ¿El Biscrepo es el merenguero que Madico vendió? Sí, no, 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 y un fajador. ¿Usted sabía eso? Oye, en estos días él me llamó, voy para allá para compartir contigo tres días y que inventemos. Tipo chulo, tipo chulo. Chulo y fajador, porque el problema es que los pilares de la música tienen que moverse para que esto... Joel, yo no me he parado de hacer merengue. No. Desde que yo arranqué en 1994 con la banda gorda, aparte de todo lo que hice, la banda gorda nunca se ha parado año tras año pegando temas, tirando temas. Sí, y trabajando. Y tratando de aportarle a nuestro folclore a ese merengue ahí. ¿Qué tan agrupados han estado los merengueros? Real, en todo este proceso. ¿Todo el mundo ha trabajado por su lado? Sé que el caballo en un momento intentó unificar y todo lo demás, pero ya estaba muy dispersa el asunto. Nunca en la historia de la humanidad tú vas a ver a los artistas unidos en ninguna parte del mundo. Tú lo puedes ver abrazado, pero abrazado no significa que estén unidos. ¿Por qué? Porque el arte es egocéntrico. Cada artista es mejor que todo el mundo. Yo iba a tocar, por ejemplo, con Johnny, mi amigo, y yo me creía que era mejor que él. Fernandito va a tocar y él dice, voy a demostrar que soy el más querido. Eddie va, dice, yo voy a demostrar que soy el papi lindo de esto. Jeffrey viene y dice, yo voy a demostrar que soy esto. Entonces, al el arte ser algo fuerte que involucra mucho el ego de la persona, del artista, porque para tú llegar tienes que creer en ti. Entonces, el ego nunca tú lo vas a ver junto. Los artistas, eso tú no lo vas a ver. Cuando uno es dueño de la cosa, a veces tú tienes tanto que tú no tienes nada. Tú tienes una finca que tiene mucho mango y tú tienes tanto mango que te roban 500 mango y tú no te das cuenta. Cuando quisieron enfrentar a Olga Tañón y a Milly, ¿cómo tuve ese pleito? Musical. No, eso era un pleito musical, pero Olga Tañón es muy tal. Sí, muy tal y buena, muy bonita. Pero Milly, Milly es una gran cantante. Lo que pasa es que Milly tiene, la tambora en la garganta. Contrario a otras mujeres, Milly te canta, oye, y tú sí, ahí es la garganta, la letra va saliendo bailando de lo disco. Y resurgió como el ave fénix con esa producción que le hizo Jiménez. No, no, porque el maestro Jiménez jodó. Criminal. El maestro Jiménez cuando se le cruza el socable peligroso. No, 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 es que yo recuerdo. Y es muy creativo. No, no, Henry. Tú sabes que... Ah, Miriam Cruz también. Miriam Cruz. Espérate. Maridalia también, que canta merengue. Son muchas las mujeres. Que me cuentan que Maridalia es la mejor cantante femenina que hay aquí. Es que Maridalia es hija de músico. Yo vi, yo busqué el video cuando ella participó en el festival Oti. No, es que yo estaba al lado de ella, que es una mujer, es un violín que tiene ahí. Es una cosa impresionante. A Maridalia tú le puedes poner una pistola y desafina, y no puedo, te va a decir, mátame que no puedo. Es que hay gente que nacieron así. Te viene la chicana después. Es que la mujer dominicana... Tú me refiero por el responsable de eso. La mujer dominicana siempre... Belki concesión. Belki concesión a criminal. La mujer dominicana siempre ha tenido un rol, no de la música, en la patria también. Sí. Porque también con vaina patriótica hay que decirle a usted, a Elcilia Pepín, a su hermana Mirabal. O sea, que Elcilia Pepín se quitó la falda y se lo mandó a un profesor en Santiago de los Tomas. Mándame los pantalones si tú no tienes pantalones. ¡Mierda! Ah, pero vea acá, la mujer dominicana, es que la mujer dominicana es grandiosa. La historia dominicana es fuerte. Es fuerte. Oh, pero vea acá. Ese merengue que se hacía cuando Trujillo, que era... ¿Cómo tú denominas ese merengue? ¿Era muy cuadrado? No, no era un merengue del régimen. Trujillo era tan fuerte que en un momento dado sintió que el merengue estaba monótono porque no tenía conga y mandó a buscar el mejor conguero de Cuba y le dijo, póngale, búsquenle patronia a eso. Bueno, su director le dijo, póngale algo que eso se siente igual porque era bailador. Le gustaba bailar. Y da pena decirlo porque, guau, es penoso que el tirano fuera el único que se preocupara por el ritmo nacional. Eso es verdad. Que ni Leónel Fernández, ni Hipólito, ni Danilo, ni nadie ha dicho, no, no, pero espérate, esta es la música de nosotros. Me da pena decirlo, pero esa es la realidad. Y tú sabes que yo, alguien me hizo un comentario y yo dije, coño, es verdad. Tú tengo una, no importa en la discoteca que tú te, la que sea, o en la fiesta que sea, cuando ponen merengue la gente es para bailar. Pero ven acá, ¿y qué acaba de grabar Shakira? Ella es loca con su tigre, Chino y Nacho, merengue, Babón y merengue. Rakim y Kenway grabaron merengue. Lo que pasa es que Tony Dice grabó merengue. Oye, ¿qué es lo que pasa? Estamos como cuando Colón nos dan el espejito y nos llevan el oro. Pero óyete, las demás nacionalidades, Sergio Vargas no sale de Colombia, de Colombia, de Edi Herrera, de Edi Herrera, lo valoran. Hasta un festival de merengue hace allá. Pero cuando uno es dueño de la cosa, a veces tú tienes tanto que tú no tienes nada. Tú tienes una finca que tiene mucho mango y tú tienes tanto mango que te roban 500 mangos y tú no te das cuenta. Pero nosotros somos música fuerte. Mira, bachata, perico ripiao, dembow, salsa de aquí. Sí, es verdad. Merengue. Oye, ¿y qué país tiene tantos ritmos que se pueden bailar? ¿Qué tanta incidencia tuvo Víctor Guay en la música? Muy bueno. Víctor Guay es tremendo arreglita en paz, descanse. Y que cuando la salsa surgió, el primero que empezó en eso fue Juan Valdés. Sí, pero oye, que cosa más loca. la primera producción de Ilegales le hizo Víctor Guay. No, pero Víctor Guay es tremendo músico, cuidado. ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué cosa más loca? era fuerte. Juan Valdés empezó con Michel, el buenón, a bregar con salsa, pero cuando explota el fenómeno de la música salsa entre la juventud, recayó que lo arreglo era de Víctor, de Víctor, de que estamos hablando ahora de Víctor Guay. pero Juan tuvo mucho que ver con esos Víctor y ahora hay un muchacho que se llama bajista Guay diacho. Señora, la memoria corta a mí está ahora. Wilber se llama, Wilber es muy bueno. ¿Y el canario, maestro? El mejor salsero. El cablo, criminal el canario. Yo no me muero sin celebrar el cumpleaños con Willy García y el canario. Juntos. Esos son mis dos salseros. Porque es que el canario... Ahora, qué maldito flop es el canario. pero no es eso, es que el canario canta en salsa. Bailemos otra vez que barren el reloj. Cuando tú lo ves... Amor, es tanto caro. Tú oyes a Oscar de León, oyes al canario y tú oyes una persona que está cantando salsa. Es verdad. No un bolero en base de salsa, que es diferente. Por eso tiene un mastique, una vaina. ¿Usted sabe que usted me dio una comida, maestro? Sí, vamos a hacerla. Pero cuando es... La Manicru me dijo sí. ¿Te acuerdas? ¿Qué te dije? ¿Cuándo vamos a hacer? Me dijo que tú no comes... Que tú no comes marico. Yo como marico. Ay, Manicru que no come marico. Yo no, pero le hacemos pollo. Coño, eso está fuerte. Nosotros marico y el pollo, maestro. Ahora, lo importante de la comida es que haya apellido. Dice el pollo a la Gordon Blue, el pollo. Lo que pasa es que se inventan la Gordon Blue para ponerlo más bonito. Lo pone sabroso. Suazo, gracias por esta conversación, viejo. Tú sabes que te quiero muchísimo, disfruto mucho hablando contigo, aprendo mucho hablando contigo. No, no, tú sabes, yo lo que vivo pensando en la vida, esta mañana llegué a una conclusión. ¿Tú sabes cuál es el combustible de la verdad? ¿Cuál? La mentira. Eso es increíble. ¡Guau! Para que una verdad se la lucas delante de la gente, tiene que estar rodeada de muchas mentiras. Con eso despedimos mi gusta de noche el podcast. ¡Guau! Check it out.